Marín, para los galácticos del deporte, para la Galáctica Radio. Mari, qué gran triunfo, qué gran momento el de ustedes y qué orgullo portar esa camiseta colombiana. Bienvenida a nuestras felicitaciones. Bueno, muchas gracias y siempre será un orgullo para nosotras vestir la camiseta de Colombia y bueno, y sudándola como hoy la estamos sudando. Creo que venimos en un momento importante para el bolígol colombiano. Últimamente venimos con grandes victorias y bueno, seguimos creciendo. ¿Qué se siente ser la bujía? En primeros momentos vi un poco alegre, producto del ritmo porque el deporte es música, el deporte es tambor, el deporte es cumbia y vi a las caribeñas entusiasmadas queriéndolas poner a ustedes, bailar champeta, sucus y esos ritmos afrocaribeños. Claro, eso siempre nos motiva y más nosotras como colombianas que siempre llevamos el ritmo en la sangre. Bueno, María Alejandra, eres la bujía del equipo. Cuando tú estás en tu noche, el equipo está en la noche. Así es, siempre trato de mostrarles serenidad, tranquilidad al equipo y bueno, motivarlos todo el tiempo a dar lo mejor de nosotras. ¿Cómo te entiendes de bien con Jaycee, con Amanda? Las miras y ya saben qué movimiento van a tener. ¿Cómo se logra eso? Así es, llevamos un proceso de 6, 7 años juntas y bueno, esto es lo que hoy nos permite estar en la cancha así, trabajando como estamos trabajando, un equipo que viene unido y bueno, los resultados se están viendo. Quiero que le mandes un saludo a todos los televidentes, vas a decir, a todos los televidentes de los galácticos del deporte que no le fallan al voleibol, así como te lo acabo de decir, galácticos del deporte que no le fallan al voleibol. Bueno, un saludo muy especial a los galácticos del deporte que no le fallan al voleibol, esperando a los que siempre nos sigan apoyando. Muchas gracias. María Alejandra, un besito para ti, ves a atender a tus fans. Nosotros seguimos acá, en el cubrimiento total de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe.